¿Qué tal queridos amigos? Un feliz domingo a todos, feliz día del Señor. Pedimos a Dios por sus familias, por sus necesidades y también por su merecido descanso. Este día quiero dedicarles unos cantos que a lo mejor no en todas las parroquias, no en todas las comunidades se pudiera cantar, pero sí en algunas como canto de entrada o canto de salida. Este es el día, día de gozo y también el canto de Alégrate Pueblo de Dios. Este es el día, día de gozo, este es el día, día del Señor. Este es el día, día de gozo, este es el día, día del Señor. Alégrate Pueblo de Dios, alégrate Pueblo de Dios, Alégrate Pueblo de Dios, alégrate Pueblo de Dios, Y nuestra vida transformará. Su gloria veremos brillar, su gloria veremos brillar. Su gloria veremos brillar, su gloria veremos brillar. Alégrate Pueblo de Dios, alégrate Pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate Pueblo de Dios, alégrate Pueblo de Dios, alégrate Pueblo de Dios, Porque el Señor en medio de Dios, alégrate Pueblo de Dios, Porque el Señor en medio de Dios, alégrate Pueblo de Dios, alégrate Pueblo de Dios. Insolador, alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Dios los bendiga a todos. Que pasen un feliz domingo y una bonita semana.